Me pongo así, no da igual A ver, yo si quieres pongo un taburete en el suelo ¡Hola piratas! Bueno, soy Rulikaz, yo estoy aquí con Laura Tarraga Tía, no le doy una más a 300.000 fotos con esta camiseta Y no es porque solo tenga esta camiseta en el mundo Es que me gusta mucho, ¿vale? Es que porque a mí esta me gusta mucho también Me voy a dar un tag que traduzco Josu en su canal Que lo hizo a partir de un test que ahora no recuerdo los nombres Pero lo voy a poner en el link abajo todo Para que veáis la referencia Y a ver lo que sale de aquí ¿Qué prefieres? ¿Tener un amigo que pierde los libros? O que te lo devuelva con las páginas dobladas Que me lo devuelva con las páginas dobladas Que a mí no lo devuelva, ¿sabes? Que hay gente que no devuelve los libros, ¿eh? El caso es que yo soy de las personas que doblan las páginas Entonces como que no me importa tanto Yo también las doblo Antes usaba más post-its Pero últimamente doblo la página porque no tengo nunca post-its a mano ¡Ahí está arriba! Que yo la vuelvo con Valeria y digo Voy a cogerme los dos utensilios No, me pongo Valeria y ya está Y digo, mierda, no tengo post-its Pues se dobla Para contar la frase de cada página es otra cosa Amar el secreto un libro Que todo el mundo odia O odiar el secreto un libro que todo el mundo ama Amar el secreto un libro que todo el mundo odia O odiar el secreto un libro que todo el mundo ama ¡Ay, no lo sé! A ver, yo no tengo ninguna frase concreta Pero sí que es verdad que a veces Hay libros que le gustan mucho a todo el mundo Entonces a lo mejor lo leo y pienso Pues yo qué sé Bueno, también Pero tampoco tanto Entonces prefiero callármelo con mí Sí, porque ahora me estoy acordando que a mí Por ejemplo no me gustó nada El último libro, lo de Corredor del Laberinto A todo el mundo le encanta y se habla de ¿En qué sitio preferirías quedarte atascada si tienes un libro a mano? ¿En un tren o en un avión? Quedarte sin tener nada que hacer en un avión y sin un libro a mano Porque no te puedes quedar atascada en un avión, ¿no? Es que no lo entiendo En todo caso prefiero que me maten un tren Yo también En el avión estoy muy arriba ¿Qué prefieres? ¿Cenar con tu autor favorito o con tu personaje literario favorito? Yo tengo claro, yo cena con mi personaje literario favorito Ahora mismo no puedo decir uno porque tengo muchos, ¿no? Pero... No lo sé Porque es que claro Bueno, sí, con personajes que es más difícil Incluso cenaré con alguno mío a ver si me quiere matar Yo, por ejemplo, del tuyo, de Ingortunio, que es lo único que he leído por ahora Cenaría con Kenneth Yo cenaría con Ari A mí me parece correcto Salir con tu crush literario o con tu crush de la vida real Es que todos los que es literario tienen churris Es que, por ejemplo, si quiero salir con Armael no puedo ¿Por qué? Porque solo tiene ojos paralel y la cosa es así, o sea Entonces yo quiero el crush real Yo es que el crush real me tendría que ir a actores y actrices Y no sé... Bueno, en un tren de literario Yo creo que me voy a quedar con el crush literario Cenaría con Jared de Ladrones de Libertad Y me casaría con él también, o sea, es que tampoco pasaría nada ¿Qué preferirías? ¿Que hicieran una peli de tu libro favorito o de tu libro favorito una peli? ¿Que de tu peli favorita hicieran un libro o del libro de la peli? Porque ves, va, que habéis hecho lo mismo dos veces No, de mi libro favorito una peli Yo me gustaría mucho que hicieran un libro de mi libro favorita Bueno, o una de ellas Que es la de Fighting Muchas veces, por ejemplo, sacan el libro de la serie y tal Y es como tan de... Deja tanto que desear Hay muchos libros que me gustan que tienen pelis Porque es que, básicamente, hay muchísimas pelis ambientadas en libros Muchísimas, ¿vale? Más te las he pensado Pero me voy a centrar más en libros favoritos nacionales Que es más difícil sacarlos Todo el catálogo nocturno lo pueden sacar en películas cuando quieran O series como quieran yo No tengo problema Bueno, en realidad con todos los libros nacionales Es que el tuyo como serie tiene que ser una pasada, también Ay, gracias Laura Ojalá Netflix nos oiga Estoy más delante de la saga Maravillia O Dreaming Spice en serie En realidad eso yo lo veo más como tres películas Bueno, dejamos de mirar y seguimos Leer un libro con un cliffhanger que sea muy molesto O uno donde el protagonista o tu personaje favorito es asesinado Donde es asesinado Que tu personaje favorito muera no le quita valor al personaje Incluso a mí me gusta más porque es como me hace sentir mucho Perder la habilidad de leer nuevos libros O la de leer libros que ya han leído Leer libros que ya han leído Joder, es que hay libros que me gustan mucho que me gusta releerlos Pero al fin y al cabo ya los han leído y ya los tienes ahí Pues siempre es mejor conocer cosas nuevas Sí, sí Vale, ¿qué prefieres? ¿Vivir en una biblioteca o en una tienda de libros? En una tienda de libros que a mí no puedo hacer ruido Ya, pero yo qué sé, es que a mí me gusta mucha biblioteca Sí, pero es que te imagínate vivir en una tienda de libros Yo quiero trabajar en una librería, sea una librería que quiere contratarme Aquí estoy Es que me lo imagino en plan de Oye, ¿qué me recomiendas? Pues mira, espera que te voy a sacar Perderte continuamente la página en la que estás leyendo O que cada vez que leas te cortes con las páginas Cortarme no me hace gracia, pero es que perderme me da un... Tal vez tú estás cuando tienes el mismo correo 50 veces Y dices, no, estoy avanzando, así que hago Pero luego puedo seguir continuando ¿Qué prefieres leer en la oscuridad o leer un libro con la letra diminuta? No letra diminuta Yo prefiero leer en la oscuridad, tía Pues que yo con mis ojos, es que ya tengo la vista bastante jodida Y joder, ¿y un libro con letras pequeñas? Bueno, tengo una lupa, no hay problema Y última pregunta ¿Qué prefieres? ¿Leer junto al fuego en una chimenea o leer en la playa? En el fuego No soporto leer en la playa Yo prefiero lo del fuego, ¿vale? Pero es cierto que si en la playa pudiese leer sin el viento Que es completamente imposible El viento, la postura es lo peor No, 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 es por el viento Me molesta que el viento en las hojas hagan Que el pelo me haga así en la... O sea, lo que no soporto de la playa es... Yo leo, yo leo en la playa, ¿vale? Pero es que no puedo estar tranquila Porque leer acostada así es súper incómodo Leer hacia arriba es súper incómodo Pero es las sillas de playa Sí, en las sillas de playa parezco una señora así Aparte en las sillas como que al final se me acaba durmiendo el culo Preferimos estar en una chimenea calentita Ay, sí, qué bonito Con el que es vital de la chava Pues ya está Ya hemos terminado este random tap Random lector tap Y nada, espero que os haya gustado tener a Laura en mi canal No tardéis sin volver a ver, que lo sepáis ¡Hasta el próximo vídeo!